Bueno, hola a todos, aquí lo que les quiero compartir es algunos tips para usar el QGIS En este caso, muestro directamente el panel de la izquierda Donde podemos abrir los archivos directamente Los que les compartí, ustedes les descargan en la carpeta que quieran Yo por ejemplo los tengo en la carpeta donde guardo todos los archivos De la UTB, los que guardo en el semestre actual Y en la carpeta de la asignatura de hidrología Yo tengo dentro de esta carpeta el taller 2 que ustedes van a realizar Y pues la forma más fácil de cargar los archivos Le hacen doble click al archivo que les compartí de las cuencas Aquí enseguida abre el archivo Y el otro archivo que les compartí es el de cuerpos de agua Y lo cargan inmediatamente en las coordenadas en que se encuentran los archivos originales del plan maestro Importante que las cuencas que a cada uno se les asignen para trabajar Ustedes pueden observar las propiedades Aquí QGIS en esta zona de la barra de menús Pueden activar la tabla de datos Y de esta forma ustedes pueden acomodar según la característica o la identificación del objeto Cierto, en este caso los ordené con la identificación que tienen en la base de datos original Entonces van de 1 hasta el 10, 8, 32 Pero realmente son 123 datos que contiene la base de datos como tal Este es el número total de datos que tiene la base de datos Esta es la numeración interna de la base de datos La otra columna que normalmente les debe aparecer es la capa La capa siempre aparece en la misma capa Y les debe aparecer el perímetro y el área de la cuenca Entonces si ustedes organizan esta tabla por área Entonces se les organiza ya sea de mayor a menor Las áreas de la cuenca o de menor a mayor Dependiendo de lo que estén trabajando Se les organizan inmediatamente Entonces esas son las características que pueden encontrar dentro de la cuenca Cuando seleccionamos cualquiera de estas filas completas Inmediatamente te resalta dentro del plano O dentro de la imagen Te resalta inmediatamente a qué se refiere dentro del área que estés analizando Por lo menos aquí no resalto esta Si yo resalto la siguiente sería esta fila Resalta esta Cada una de ellas pues va a tener la propiedad de análisis que se quieran observar En este caso le haces clic aquí en las propiedades Y inmediatamente después de hacer clic No sé por qué ahora no funciona Después de hacer clic aquí Y acá Ah bueno toca seleccionar Toca seleccionar la capa Si seleccionas la capa de cuencas Haces clic aquí en información E inmediatamente te aparece Por ejemplo aquí Arroyo Tomatal Cierto Entonces esta es la cuenca Que el plan maestro identificó como Arroyo Tomatal Y en este caso Será La que Le estaré asignando a uno de los grupos de trabajo Y cada una de estas De las cuencas que drenan a la siena de la virgen Serán De esta forma Los nombres Cierto Si seleccionas varias Te va a permitir observar todos los nombres Canal San Martín Canal Amador y Cortés María Auxiliadora Etcétera Cierto Entonces selecciona solo el canal María Auxiliadora Si no me equivoco es este Este es Amador y Cortés Tabú Este es Enola y Herrera María Auxiliadora debe estar por acá Por este lado Este es Barcelona María Auxiliadora Aquí está Cierto Entonces tú seleccionas Y aquí te aparecen todas las propiedades Canal María Auxiliadora Que área tiene Y la cuenca Como se identificó dentro del plan maestro Esa cuenca se identificó dentro del plan maestro Como la A17 Y de esa forma Observan la información Que les puedo compartir Por el momento De las cuencas en el plan maestro Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a Buscar Dentro de La base de datos La cuenca que A ustedes le corresponda Entonces Seleccionas La capa En la cual quieres ver la información Y tabulas E inmediatamente Aquí si lo organizas por nombre De una vez podrás Por ejemplo Si te asigno el canal Simón Bolívar O el canal Vamos a buscar otro El tabú En 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 Hola ya Entonces Yo te asigno el canal El tabú Seleccionas E inmediatamente Dentro del plano Se te va a resaltar Donde es Ese canal Ese canal Incluye El área De La zona De Villa Olímpica Cierto Todo lo que es El estadio La plaza de toros Etcétera Este pedazo Que está por acá Entonces Dentro de esta área Aquí Señalamos el canal Del tabú Y ese canal Drena Hacia la siena De la vigen Entonces Yo te lo podré Estar asignando Entonces De esta forma Encuentras La localización Del canal Y Dentro de Esta localización Entonces Ustedes Ya deben tener Identificadas Las corrientes Y con las corrientes Identificadas Entonces De esa forma Realizan Los cálculos Que Se están solicitando Dentro del taller Con esto Quiero yo Que es suficiente Para poder manejar La base de datos Cierto Ustedes Sombrean E inmediatamente Acá se les resalta Eso Incluso Con Otras capas Por ahora No les comparto Más capas Simplemente Me interesaban Que tuviesen Lo que es La siena De la virgen Entonces No 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 les comparto Más nada Por Porque el resto De la información Deben desarrollarla Ustedes mismos Con El software Cierto Porque ustedes Debieron descargar Un Modelo De Digital De terreno Con todas Las características Topográficas Y todas Las líneas De corriente Que logren Identificar Entonces Con las líneas De corriente Que ustedes lograron Identificar Es simplemente Definir Por ejemplo Si yo te asigné En la lista En el taller En el trabajo La cuenca Que yo te asigné Es esta Este es el arroyo tabacal Entonces Tú vas a analizar El arroyo tabacal Vamos a ver Aquí Un segundo Que esto me deje El arroyo tabacal Si yo te asigné Dentro de las cuencas La del arroyo tabacal Es Como a Donde selecciono Aquí En este caso Yo te asigné El arroyo tabacal Entonces Con esta Localización De la cuenca Tú debes tener Identificadas Todas las corrientes Que están dentro De esta cuenca Y puedes saber Cuál es la longitud Del cauce principal Cuál es la longitud De todas las corrientes Esa es una propiedad Que también Te la dan Las tablas Que Logres Identificar En las capas Que ya ustedes Deben haber Resuelto Entonces Muchachos Cualquier pregunta Que tengan Me la hacen Me la pueden Hacer llegar Y con esto Avanzamos Son libres De utilizar Cualquier software Y que a ustedes Mejor les parezca Y lo que Si deben hacer Es soportar Toda la información De los resultados Y en el informe Ser muy específicos Con la metodología Que utilicen Cómo calcularon Cómo obtuvieron La información De dónde La tomaron Y qué procedimiento Realizaron Para hacer Para hacer Los cálculos Solicitados Muchas gracias Gracias Gracias.